Siguiente punto en el orden del día, Ciudadanos Secretarios. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley de Infogobierno. Le informo, compatriota Presidente, el estatus para esta segunda discusión del proyecto de ley Infogobierno. Fueron aprobados y modificaciones los artículos 32, 34 y 35. Y con modificaciones los 31, 33, 36 y 59. El proyecto de ley de Infogobierno inicia su discusión en el artículo 60. Es todo. De lectura al artículo, Ciudadanos Secretarios. Le doy lectura al artículo 60 del informe que presenta la comisión. Artículo 60. Todas las personas jurídicas cuyo objeto sea la importación, distribución y comercialización de software privativo al poder público, pagarán a la Comisión Nacional de Tecnología de Información el 2,5% de la utilidad neta del ejercicio. Lo cancelado por este concepto se realizará dentro de los 90 días siguientes del cierre del ejercicio fiscal. El monto en bolívares de la cancelación de esta contribución será deducido del pago del impuesto sobre la renta. Es todo, señora Presidenta. En consideración de no haber observaciones, se declara aprobado el artículo. Siguiente. Artículo 61 que presenta la comisión, contribución por servicio. Toda persona que preste servicio de software privativo al poder público, pagará una contribución del 1,5% de la utilidad neta del ejercicio a la Comisión Nacional de Tecnología de Información. Es todo. De no haber observaciones, se considera aprobado el artículo. Siguiente. Artículo 2 de las tasas y contribuciones especiales. Es todo. De no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 62, certificación. El poder público debe solicitar ante la Comisión Nacional de la Tecnología de Información la certificación de cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y demás normativas aplicables de los programas informáticos por equipos de computación, según su tipo o modelo, el cual causa una tasa de 50 unidades tributarias. Es todo. De no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 63 de las tasas por certificación y homologación de los equipos o aplicaciones con soporte criptográfico. La homologación de los equipos o aplicaciones con soporte criptográfico a que hace mención el artículo 58 tendrá una duración de tres años y su solicitud de tramitación causará una tasa de 300 unidades tributarias. Las aplicaciones y equipos con soporte criptográfico libres estarán exentos del pago de la tasa prevista en el presente artículo. Es todo. De no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 64. Procedimiento. La tramitación de la solicitud de acreditación o renovación como unidad de servicios de verificación y certificación se sustanciará de conformidad con la ley orgánica de procedimiento administrativo y causará el pago de una tasa que no podrá ser mayor de 30 unidades tributarias ni menor a 15 unidades tributarias. Y es todo. De no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 65. Contenido de la acreditación. La acreditación correspondiente contendrá, además de los extremos requeridos por la ley orgánica de procedimiento administrativo, lo siguiente. Uno. El tipo de acreditación que se trate. Dos. La determinación de las características y de los servicios que presta. Tres. El tiempo durante el cual se otorga no podrá ser superior a dos años. Cuatro. La remisión expresa la norma instruccional que contenga las funciones y obligaciones de las unidades de servicios de verificación y certificación. Es todo. De no haber observaciones, se considera... Tiene la palabra el diputado Dávila. A ver, gracias. Una sugerencia al colega Guido, a ver si... En lo que dice, la acreditación correspondiente contendrá, además de los extremos requeridos por la ley orgánica de procedimientos administrativos, los requisitos establecidos en el sistema nacional de contratistas. Por lo demás, es una sugerencia que me hizo el colega diputado de Mérida, Carlos Ramos, pero no está ahorita aquí, por eso se lo menciono allá a la comisión. La comisión tiene alguna observación en torno a la sugerencia del diputado Dávila. Diputado Guido. Yo lo que le pediría al diputado Dávila es que nos sentemos un momento para discutirla, continuemos, y entonces esta parte la dejamos para posteriormente discutirla. Continuemos con los demás artículos. Continuamos con el articulado mientras se ponen de acuerdo con la comisión. Siguiente artículo, Ciudadanos Secretarios. Artículo 66, excepción del uso de programas informáticos libres. La Comisión Nacional de la Tecnología de Información excepcionalmente podrá autorizar hasta por tres años la adquisición y el uso de software que no cumpla con las condiciones de estándares abiertos y software libres cuando no exista un programa desarrollado que lo sustituya o se encuentre en riesgo la seguridad y defensa de la Nación. La Comisión Nacional de la Tecnología de Información, al autorizar el uso del software privativo, establecerá las condiciones y términos para el desarrollo de una versión equivalente en software libre y estándares abiertos. Es todo. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con el artículo tal cual fue leído hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Artículo 67, de las contribuciones especiales para la utilización del software privativo. El órgano 20 del Poder Público, al igual que el Poder Popular, que sea autorizado a adquirir, usar y actualizar un software privativo, debe pagar una contribución especial al Fondo Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación, la cantidad equivalente entre el 5 y el 10% del valor de adquisición del software privativo. Este aporte debe efectuarse dentro del ejercicio eficaz correspondiente a la adquisición del programa. Igualmente, el órgano 20 del Poder Público y del Poder Popular deben pagar una contribución especial al Fondo Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación, equivalente entre el 5% y el 10% del valor correspondiente a los gastos asociados al soporte y uso del software privativo. Las contribuciones a que se refiere este artículo deben efectuarse hasta que sea sustituido el software privativo por un software libre y con estándares abiertos. El reglamento respectivo determinará la base de cálculo de la alícuota de la contribución a pagar. En consideración, no hay observaciones, se considera aprobado el artículo siguiente. Artículo 68, destino a las contribuciones para fiscales y tasas. Los recursos producto de los recaudados por concepto de contribuciones para fiscales y tasas serán destinados al desarrollo y fomento del sector de tecnología libre de información en un monto no menor del 50% de recaudados y el resto formará parte de los ingresos propios de la Comisión Nacional de la Tecnología de Información. Es todo, ciudadana presidenta. No hay observaciones, se considera aprobado el artículo siguiente. Capítulo 3, disposiciones comunes, todo. De no haber observaciones, se considera aprobado el capítulo siguiente. Artículo 69, facultades tributarias. La Comisión Nacional de la Tecnología de Información ejercerá las facultades y deberes que atribuye el Código Orgánico Tributario a la Administración Tributaria en relación con los tributos establecidos en la presente ley. Igualmente, el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de ciencia, tecnología e innovación ejercerá las facultades y deberes a los que se refiere este artículo por lo que respecta a las tasas correspondientes al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es todo. No hay observaciones, se considera aprobado el artículo siguiente. Título 4, desarrollo del sector de tecnología e información libre. Es todo. Como no hay observaciones, se considera aprobado el capítulo siguiente. Artículo 70, promoción de la Industria Nacional de Tecnología e Información Libre. El Estado venezolano a través del Ministerio con competencia en ciencia, tecnología e innovación impulsa el desarrollo, fortalecimiento y consolidación de la Industria Nacional de Tecnología e Información Libre, garantizando el ejercicio de la soberanía tecnológica y el desarrollo integral de la Nación. A tales fines promueve, 1. Programa de investigación en los sectores prioritarios para el desarrollo nacional y la independencia tecnológica con tecnología de información libre. 2. La investigación nacional en tecnología de información libre. 3. Polos de innovación regionales en la República Bolivariana de Venezuela que asocien la investigación con la Industria Nacional de Tecnología e Información Libre. 4. El financiamiento, la investigación, innovación y desarrollo en tecnología de información libre, así como la formación de estas tecnologías. 5. Programas que impulsen la creación de consultoras, creadoras y creadoras independientes en tecnología de información libre. 6. La creación y desarrollo de empresas de propiedad social en tecnología de información libre conforme al sistema económico comunal. 7. Perspectiva tecnológica. 8. Programas para captar y formar investigadoras e investigadoras y potenciar el talento humano en tecnología de información libre. 9. La apropiación social del conocimiento mediante planes de formación en tecnología de información libre. 10. La creación, desarrollo y articulación de una red nacional de soporte técnico en tecnología de información libre. 11. La racionalización del uso de recursos mediante el despliegue de infraestructura orientada a servicios de tecnología de información libre. 12. Una base de conocimiento que impulse la apropiación social de la tecnología de información libre. 13. Impulsar y apoyar conjuntamente con el Ministerio de Concompetencia en materia de comuna, la conformación de la comuna de tecnologías libres, integrada por los usuarios, usuarias, activistas, colectivos y comunidades del software y hardware libre de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la presente ley y demás normativas aplicables. 14. Cualquier otro mecanismo que permite establecer incentivos que promuevan la industria nacional de tecnologías de información libre. Es todo, ciudadana presidenta. 15. Gracias, ciudadano secretario. Los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con el artículo leído, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Le damos la bienvenida a los colectivos de software libre que están acompañándonos en el día de hoy. Siguiente artículo, ciudadano secretario. Artículo 71 del financiamiento con fondos públicos. El financiamiento con fondos públicos está dirigido a impulsar un sistema económico y socioproductivo de la tecnología de información libre que desarrolle las actividades de investigación, diseño, creación, desarrollo, producción, implementación, asistencia técnica, documentación y servicios relativos tanto al software como al hardware libre. Es todo, ciudadana presidenta. En consideración de no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 72, exoneraciones tributarias. El Ejecutivo Nacional podrá exonerar total o parcialmente el pago del impuesto por enriquecimiento neto a la venta de bienes y prestación de servicios de tecnología de información libre de acuerdo a lo establecido de la legislación que ríe la materia tributaria. Es todo. En no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 73, recursos para la tecnología de información libre. El Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación destinará además de los aportes recaudados conforme a los artículos 63 y 64 de la presente ley, un porcentaje no menor del 2% de los recursos provenientes de los aportes para la ciencia, la tecnología y la innovación al financiamiento de los programas y planes de promoción para consolidar la industria nacional de tecnología de información libre conforme a lo establecido en el artículo 70 de la presente ley. Es todo, ciudadana presidenta. De no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Título 5, del derecho y garantía de las personas sobre el acceso a la información. Es todo. De no haber observaciones, se considera aprobado el título. Siguiente. Artículo 74, naturaleza de la información. La información que consta en los archivos y registros en el poder público y en el poder popular es de carácter público, salvo que se trate de información sobre el honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas, la seguridad y defensa de la Nación de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la ley que regule la materia sobre protección de datos personales y demás leyes que rigen la materia. Es todo, presidente. En consideración de no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 75, suministro de información. El poder público y el poder popular, a través de las tecnologías de información, están obligados a notificar a las personas. Uno. Que la información será recolectada de forma automática. Dos. Su propósito y uso con quien esté compartida. Tres. Las opciones que tienen para ejercer su derecho de acceso, ratificación, supresión y oposición al uso de la referida información. Y cuarto. Las medidas de seguridad empleadas para proteger dicha información, el registro y archivo en las bases de datos de los organismos respectivos. Es todo, presidente. De no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 76, prohibición de exigir documento físico. El poder público y el poder popular no pueden exigirle a las personas la consignación de documentos en formato físico que contengan datos o información que se intercambien electrónicamente de conformidad con la ley. Es todo, presidenta. De no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 77, de la protección de la información. El poder público y el poder popular tienen la obligación de proteger la información que obtienen por intermedio de los servicios que prestan a través de la tecnología de información y la que repose en sus archivos o registros electrónicos, en los términos establecidos en esta ley y además leyes que regulen la materia. Es todo, presidente. De no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 78, del tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes. Previa a solicitud de la persona legitimada, el poder público y el poder popular, a través de las tecnologías de información, pueden recopilar datos de niños, niñas y adolescentes en relación a sus derechos y garantías conservados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y además normativa aplicable. El receptor de los datos debe darle prioridad, indicar los derechos que lo asisten y la normativa aplicable para llevar a cabo el trámite solicitado en beneficio del niño, niña o adolescente. Una vez que se obtenga dicha información, se empleará únicamente para efectuar el trámite. Es todo, presidente. De no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 79, de la prohibición de compartir datos personales de niños, niñas y adolescentes. La información a que se refiere el artículo anterior no puede ser divulgada, cedida, traspasada ni compartida con ninguna persona natural o jurídica sin el previo consentimiento de su representante legal, salvo cuando el menor de edad sea emancipado en la investigación de hechos punibles por una orden judicial o cuando así lo determine la ley. El consentimiento expreso que se haya dado sobre la información del niño, niña o adolescente siempre puede ser revocado. Es todo, presidente. En consideración, de no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Título cuarto del régimen sancionatorio. Es todo. De no haber observaciones, se considera aprobado el título. Siguiente. Artículo 80, de la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos. Todas aquellas personas que ejercen una función pública incurren en responsabilidad civil, penal y administrativa por las infracciones cometidas a la presente ley. Es todo. De no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 81, de las infracciones y multas. Independientemente de la responsabilidad que se refiere al artículo anterior, todas aquellas personas en el ejercicio de una función pública incurren en responsabilidad y serán sancionadas por la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información, según el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, con multa comprendida entre 50 y 500 unidades tributarias por las siguientes infracciones. Uno. Omitan la elaboración, presentación o implementación del Plan Institucional de Tecnologías de Información en los términos señalados en la presente ley y en la normativa aplicable. Dos. Cuando ordenen o autoricen el desarrollo, adquisición, implementación y uso de programas, equipos o servicios de tecnologías de información que no cumplan con las condiciones y términos establecidos en la presente ley y normativa aplicable a la materia, sin previa autorización de la autoridad competente. Tres. Cuando incumplan las normas instruccionales, normas técnicas y estándares dictados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Cuatro. Cuando no registren ante la autoridad competente los programas informáticos que utilicen o posean su licenciamiento, código fuente y además información y documentación de conformidad con la ley. Cinco. Cuando en sus actuaciones electrónicas omitan el uso de certificados y firmas electrónicas. Seis. Cuando usen equipos o aplicaciones con soporte criptográfico sin la correspondiente aprobación, certificación y homologación. de la autoridad competente. Siete. Cuando altera un dato, información o documento suministrado por los servicios de información. Ocho. Cuando emplee para fines distintos a los solicitados los datos de información o documentos obtenidos a través de un servicio de información. Nueve. Cuando niega, obstaculice o retrase la prestación de un servicio de información. Diez. Cuando niega o suministra en forma completa o inexacta información sobre el uso de las tecnologías de información, seguridad informática o interoperabilidad. Once. Exigir la consignación en formato físico de documentos que contengan datos de autoría, información o documentos que se intercambien electrónicamente. Doce. Cuando incumplan los niveles de calidad establecidos para la prestación de los servicios de información. Trece. Se le va por sí o por intermedio de terceros acuerdos que tengan por objeto el intercambio electrónico de datos, información o documentos con otros órganos o entes del Estado sin la autorización previa de la autoridad competente. Es todo, compatriota Presidenta. En consideración de no haber observaciones, se considera aprobado. Tenemos una observación de parte del diputado Dávila. Para mi colega de la comisión, a ver si tomamos en consideración dos numerales. Después del numeral dos, el numeral tres, cuando no tomen en cuenta consultoras, creadores y creadoras independientes en tecnología de información libre nacionales. Y un nuevo numeral que sería el seis, cuando no respondan las peticiones hechas por una persona en los términos establecidos en esta ley. Repito, un numeral nuevo, el tres, que sería cuando no tomen en cuenta consultoras, creadores y creadoras independientes en tecnología de información libre nacionales. Y uno nuevo, el seis, cuando no respondan las peticiones hechas por una persona en los términos establecidos establecidos en esta ley. Diputado Guido. Ciudadana Presidenta, yo creo que en estos trece numerales está contenido absolutamente todo. Aquí no se escapa nada. Creo que las dos que señala el diputado están incluidas aquí. están incluidas y no hacen necesario agregar otro. Por lo tanto, solicitamos que se pruebe el artículo tal como ha sido presentado por la Comisión. En consideración, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por el diputado Dávila, hacerla con la señal de costumbre. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta tal cual está propuesta por la Comisión, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto, Ciudadanos Secretarios. Artículo 82 de la delegación para el inicio y sustanciación del procedimiento administrativo. La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información puede delegar en las unidades de apoyo el inicio y sustanciación de los procedimientos administrativos sancionatorios por las infracciones cometidas a la presente ley. Es todo, Presidenta. En consideración de no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 83. Inhabilitación. Sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan, la Contraloría General de la República de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, de manera exclusiva y excluyente, inhabilitará al servidor público en los siguientes casos. Uno, cuando se niegue, obstruya o retrase de manera injustificada la prestación de un servicio de información que haya sido ordenado por la autoridad competente conforme a la ley. Dos, cuando adquiere un sobre privativo sin haber sido autorizado expresamente por la autoridad competente. Es todo. En consideración de no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Artículo 84. De la revocatoria de la acreditación y certificación. La Comisión Nacional de las Tecnologías de Información revocará las acreditaciones de las unidades de servicio de verificación y certificación, así como las certificaciones que se otorguen conforme a la presente ley. Siguiendo el procedimiento de la ley orgánica de procedimiento administrativo por las causas siguientes. Uno, el incumplimiento de las condiciones establecidas en la norma instruccional correspondiente para el otorgamiento de la acreditación o certificación. Dos, el suministro de datos falsos para obtener la acreditación. Tres, cuando en la fiscalización, inspección o auditoría de un programa informático, equipo de computación o servicio de información, se hayan incumplido los procedimientos en los términos establecidos en las normas instruccionales correspondientes. Y cuatro, cuando haya certificado un programa informático, equipo de computación o servicio de información sin cumplir las disposiciones de la presente ley y demás normativas aplicables. Es todo, Presidente. De no haber observaciones se considera aprobado. Siguiente. Título séptimo de las disposiciones transitorias, derogatorias y finales. Es todo. De no haber observaciones se considera aprobado. Siguiente. Disposición transitoria primera de la obligación de registrar los programas informáticos. El poder público y el poder popular dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia de esta ley deben registrar ante la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información los programas informáticos que estén usando o posean licencias y demás documentación asociada de conformidad con la normativa instruccional correspondiente. Es todo. De no haber observaciones se considera aprobado. Siguiente. Disposición transitoria segunda de la obligación de emigrar a software libre en caso que algún órgano o ente del poder público o el poder popular para el momento de entrada en vigencia de la presente ley cuente con tecnologías de información que no cumplan con lo aquí establecido deberán presentar ante la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información dentro de los 12 meses siguientes un plan institucional de adaptación o migración de las tecnologías de información para su aprobación. Es todo, Presidenta. Tiene la palabra el Diputado Dávila. Pienso que esta disposición es muy importante porque esto nos ayuda a crear lo que se denomina un ecosistema saludable de alto valor agregado nacional y que al mismo tiempo promueva la justicia social. Yo pienso que esto es sumamente importante porque de ahora en adelante no puede haber ningún organismo público que no migre a un software libre donde podamos tener todos los venezolanos acceso a la información libre. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral tiene que emigrar a esta plataforma y todos los ciudadanos tendríamos derecho a acceder a los datos electorales que tenga ese Consejo Nacional Electoral porque esa es una de las características del software libre. Como su nombre lo indica, la libertad y los que saben en esa materia que hablan de las cuatro libertades que tiene el software libre. PDVSA, por ejemplo, tiene que emigrar ahora a esta plataforma libre. Cuando yo hace rato mencioné de agregar los numerales que le pasé a mi colega diputado Guido, es precisamente para fortalecer la industria nacional de software libre. Porque hay convenios binacionales que se hacen, que de repente de ese convenio se desprende muchas veces la contratación o la creación de empresas con otros países, sin tomar en consideración las realidades nuestras. Si estamos hablando de un interés nacional, porque esta ley tiene ese interés nacional y podemos perfectamente desarrollar una plataforma que le dé acceso a todo, esta disposición es muy importante, quería como reforzarla, porque de esa forma tiene obligaciones todos los organismos emigrar, incluso la Asamblea Nacional. Yo vi recientemente en el portal de una gobernación del Estado, creo que la del Estado Carabobo, donde está el gobernador Amel Yacha, que promueve, por ejemplo, en la página web, la utilización, o mejor dicho, la realización de cursos y talleres de Microsoft, que es software privado. Bueno, de ahora en adelante, pues entonces todos tienen que emigrar, incluyendo la Asamblea Nacional, a la plataforma de software libre. Entonces yo concateno esta disposición con la propuesta que se la lleve a Guido, porque no está malo, lo que hace es enriquecer este proyecto de ley, que va a beneficiar a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Guido Ochoa. Bueno, ciudadana presidenta, lo que pienso es que lo que acaba de expresar el diputado es justamente lo que está aquí en la ley. Eso está en la ley. A través de sus 84 artículos, obliga al Estado venezolano a utilizar el software libre. Eso es lo fundamental. Eso es lo que hemos discutido. Eso es lo que el pueblo venezolano, a través de los diferentes colectivos, ha venido expresando en todo el país. El acceso, por supuesto, a la información está contenido en la ley. Entonces es obligatorio que el Estado venezolano tiene que responder. Y eso es justamente lo que hemos venido expresando. La democracia, profundizar la democracia. La democracia protagónica y participativa la toma la ley. Y esta es una de sus virtudes fundamentales. La transparencia es otra también de las virtudes de un Estado que debe abrir sus puertas a toda la nación. A todos los ciudadanos de nuestro país también lo recoge expresamente esta ley. O sea, todos los puntos, absolutamente todo. Incluido incluso en lo que se discutía en la ley de hurto. Allí también esta ley tiene mucho que ver en el sentido de lo que tiene que colocar en sus páginas el Estado venezolano. Y eso también es fundamental. Por lo tanto, aquí lo que hago es reiterar todo lo que esta comisión y todos los colectivos de nuestro país, del software libre, han venido expresando. Es toda ciudadana, Presidenta. Diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por el diputado Dávila, hacerlo con la señal de costumbre. Los diputados y diputadas, no, no importa. Entonces los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la transición tal cual está, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente, Ciudadanos Secretarios. Disposición transitoria tercera. Planes. El Poder Público y el Poder Popular deberán elaborar los planes institucionales correspondientes para implementar el uso de las tecnologías de información libres en su gestión interna, en sus relaciones con otros órganos y entes, con el Poder Popular y con las personas. Estos planes deberán ser presentados ante la Comisión Nacional de Tecnologías de Información en las condiciones y términos que establezca la norma instruccional correspondiente y podrá ordenarse la aplicación de los correctivos necesarios cuando contravengan la ley y demás normativas aplicables. Es todo, Presidenta. Consideración. De no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Disposición transitoria cuarta del desarrollo, adquisición o implementación de nuevos programas. Todo programa informático que se desarrolla, adquiera o implemente en el Poder Público después de la entrada en vigencia de esta ley debe ser en software libre y con estándares abiertos, salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley y previa autorización del ente competente. Es todo. En consideración de no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Disposición transitoria quinta, digitalización de archivos. El Poder Público deberá proceder a la digitalización de sus archivos físicos. Los mensajes de datos que resultan de esta digitalización serán firmados electrónicamente por la persona autorizada con el fin de certificar dichas copias electrónicamente. Es todo. De no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Disposición transitoria sexta de la educación de estructura. El Centro Nacional de Tecnologías de Información y la Superintendencia de Servicios de Certificación Electrónica contará con un laxo de 10 meses contados a partir de su publicación en Gaceta Oficial para proceder a su reestructuración, adecuación, organización y funcionamiento de conformidad con las competencias atribuidas en esta ley. Es todo. En consideración, bueno, hay observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Disposición es derogatoria. Primera. Se deroga el decreto número 3.390 de fecha 23 de diciembre de 2004 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.095 de fecha 28 de diciembre de 2004. Todo. De no haber observaciones, se considera aprobado. Tenemos una... Disculpe, ciudadano secretario, tenemos pendientes un artículo, artículo 65, se iban a poner de acuerdo la comisión. Quisiera que lo leamos en este momento. La propuesta que entrega la comisión con la modificación con la observación siguiente queda redactado de la siguiente manera. Artículo 64... Artículo 65, perdón, contenido de la acreditación. La acreditación contendrá además de los extremos requeridos por la ley orgánica de procedimiento administrativo y los previstos establecidos en el registro nacional de contratistas lo siguiente. E igual queda el resto de la redacción tal cual como fue leída por Secretaría. En consideración de no haber observaciones, se considera aprobado el artículo y la propuesta de modificación. Ahora sí, pasamos a la segunda disposición derogatoria, ciudadano secretario. Disposición derogatoria segunda. Se deroga capítulo primero del título 3 y el título 5 del decreto número 9.051 de fecha 15 de junio de 2012 con rango, valor y fuerza de ley sobre acceso e intercambio electrónico de datos, información y documentos entre los órganos y entes del Estado. Es todo. De no haber observaciones, se considera aprobado. Siguiente. Disposición final, única, vigencia. Esta ley entra en vigencia a los 10 meses a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. De no haber observaciones, se considera aprobado. ¡Aplausos! 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 Bueno, se declara aprobada en segunda discusión este proyecto de ley de infogobierno y como recibió modificaciones vamos a remitirla a la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación a los fines de la elaboración del informe para su lectura definitiva. Pero es aprobada esta ley de infogobierno como victoria del pueblo del uso de las tecnologías en función de los derechos de todas y de todos al conocimiento. Es una victoria de todos los movimientos que durante años han venido trabajando por lograr software libre para todo el pueblo venezolano. Así que felicidades y felicidades a la Comisión, a todos los diputados y diputadas que hicieron el esfuerzo de que hoy tengamos esta nueva ley para la República. Bien, entonces hemos aprobado la ley y pasamos entonces al siguiente punto del orden del día. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Continuación de la segunda discusión del proyecto de Código Orgánico Penitenciario. La Secretaría le informa...